Petrismo sin Fiscal a la Vista Editorial Los Irreverentes Los resultados de las rondas de votaciones que tuvieron lugar la semana pasada en la Corte Suprema para elegir al próximo fiscal general indican que el asunto está muy difícil para el petrismo. Los magistrados de la Corte, conocedores de la tremenda responsabilidad que tienen en sus manos y atentos al riesgo que trae consigo entregarle la Fiscalía a Petro para que convierta a esa entidad en una suerte de policía política, estará asumiendo el proceso de elección con moderación y bastante escepticismo. Fuentes de la Corte Suprema le aseguraron a los irreverentes que ninguna de las tres postuladas por Petro genera confianza en los magistrados y que, por supuesto, ninguna garantiza que subsista la independencia de la Fiscalía. De las tres aspirantes, la que más desconfianza despierta es la abogada de Daniel Coronel Ángela María Buitrago, una antigua funcionaria que se hizo famosa por acudir a falsos testigos cuando tuvo en sus manos la investigación contra militares que participaron en la recuperación del Palacio de Justicia. La Buitrago impulsó las capturas, acusaciones y condenas contra el polémico coronel Lazas Vega y contra el inocente, aún condenado injustamente general, a Arias Cabrales. Esa farsa, estructurada por Buitrago, agradó inmensa y profundamente a la extrema izquierda. Uno de los que más aplaudió tamaña ignominia fue el oscuro Iván Velázquez, quien, cuando ella fue declarada insubsistente en la Fiscalía, la recogió y la hizo nombrar como asistente suya en Guatemala. Desde entonces, Buitrago ha sido una aliada incondicional del hoy ministro de Defensa y promotor de su inclusión en la terna. Ella sentía que la victoria era suya. Llevaba semanas organizando el que sería su equipo de trabajo. Ya tiene lista la plantilla de los 12 fiscales delegados ante la corte y ya recibió, desde el gobierno, el nombre de la persona que ocupará la vicefiscalía. Amigos suyos al interior de la entidad se han encargado de sembrar el terror. La llegada de ella significará una inmisericorde barrida. Como decía Chandía, que tiemblen los porteros. Al decir popular se le agudó la fiesta. Cero votos en todas las rondas de votación. Ni uno solo de los 23 magistrados le dio su respaldo. Demoleor golpe al ego de quien se veía investida. Si algo de dignidad le queda a esa mujer, debería madurar seriamente la posibilidad de pedir que su nombre sea retirado de la terna. Pero para personas de la calaña de Ángela María Buitrago, renunciar es morir un poco. El desespero embargó a los impulsores de esa candidatura. Coronel Castañeda dedicó la más reciente publicación en su blog para descubrir toda suerte de improperios contra el saliente fiscal Francisco Barbosa. Petro, en evidente estado de B.O.D.S., también enfiló sus insultos contra Barbosa, llegando al extremo inaudito de proponer que el fiscal general está promoviendo una sedición. De acuerdo con el Código Penal colombiano, artículo 468, los sediciosos son los que, mediante el empleo de las armas, pretendan impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes, incurran en prisión de dos a ocho años. Empleo de armas. Barbosa ha comparecido fusil en mano para evitar que los magistrados de la corte elijan a su sucesor. La temeraria imputación de Petro pone en riesgo al funcionario que culmina su empleo en poco más de dos semanas. Que nadie se llame a engaños. Para salvar la vida, Barbosa tendrá que irse a Colombia cuanto antes. Y eso lo deben saber muy bien las autoridades estadounidenses. Precisamente mientras la Corte Suprema colombiana adelanta las votaciones, Barbosa y la vicefiscal Mancera recibían el apoyo irrestricto del Departamento de Justicia en Washington. No tiene por qué sorprender a nadie, lo que seguramente se verá. Una inmisericorde campaña de desprestigio de los magistrados por parte del gobierno y de sus lugartenientes mediáticos. Señalamiento de toda índole y sobre todo agresiones verbales y quizás físicas contra quienes con ardentía no están de acuerdo con que la fiscalía se convierta en una herramienta para perseguir a los opositores y críticos del régimen socialcomunista colombiano. Gracias.